Comentamos actividades desde el Movimiento de Vita. El próximo 6 de julio se estará presentando y por tercera vez en la ciudad Pescado y Pasta para Todos, en lo que será la tercera vuelta, a partir de las 9 de la mañana escuchamos a uno de los referentes del Movimiento de Vita, Oscar Rodríguez. Sí, viene Pasta y Pescado para Todos el 6 de julio, donde bueno, estamos trabajando para que todo salga bien, que esté todo bien, si bien dentro del Movimiento por ahí hay aguas divididas por problemas de intereses personales de algunos del grupo del Movimiento, pero bueno, estamos trabajando para traer Pasta y Pescado para Todos porque sabemos que es un beneficio para la ciudad de Punta Alta y siempre apuntándole a los más necesitados. Más allá de lo que se está hablando en estos momentos, en las últimas horas de estas desuniones y sus uniones se pueden realizar en las próximas semanas, creo que es importante que regrese nuevamente por tercera vez a Punta Alta, Pescado para Todos. Sí, seguro, seguro, es un logro que el Movimiento de Vita a través de las gestiones que hemos hecho ha tenido su buena repercusión y la gente nos acompaña en esto. Y bueno, todo lo que sea en bien de la comunidad de Coronel Rosales, creo que bienvenido sea. Y bueno, en este caso nos toca a nosotros ser partícipes de esto y bueno, creo que es lo que tenemos que hacer. En cuanto a la primera visita y la segunda, ¿cómo fue el balance? Bueno, la primera fue una visita que participó mucha gente, mucha de golpe. En la segunda participó igual cantidad de gente por los combos que se vendieron y por la forma que se vendió. Pero fue más espaciado, la gente no se amontonó tanto como para estar y bueno, dimos números. Eso hizo también que fuera un más, ¿cómo te puedo decir? Más acomodado el sistema. Y de esta manera la gente fue llegando de a poco, bueno, pero fue un continuo todo el día, ¿no? Desde las autoridades justamente que vinieron aquí, ¿qué les manifestaron tanto en la primera como en la segunda visita? No, no, la gente que vino está muy conforme, está muy bien. O sea, por eso vuelven, por eso vuelven porque realmente ha tenido buena repercusión. Y bueno, y la gente también, la gente que nos encuentra en la calle y sabe que uno es uno de los interesados en traer estas cosas. Bueno, y referente del movimiento Vita acá en Punta Alta. Así que, bueno, nos preguntan cuándo viene y bueno, creo que la gente está muy conforme con todo esto. Gracias. No, no, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.